Hola, buen día. Bienvenidos a este video donde hablaremos acerca del módulo de e-commerce para Ecuador. Mi nombre es Roberto Palacios, soy Business Analyst y Localización Expert en Odoo. La agenda de este video es la siguiente. Primero, repasaremos cuáles son los módulos que están listos para instalarse en Odoo de la localización de Ecuador. Después, revisaremos cuál es la configuración necesaria para poder utilizar las nuevas funcionalidades de e-commerce para Ecuador. Después, haremos una demostración en una base de datos de prueba sobre estas funcionalidades y finalmente repasaremos cuáles son los recursos disponibles para ustedes para que puedan revisar información sobre la localización. Primero, revisaremos cuáles son los módulos que están listos para usarse al instalarse en Odoo. El primero de ellos es el módulo base, que como ya lo hemos visto en anteriores videos, es el módulo que instala el plan contable ecuatoriano y actualiza e instala impuestos de acuerdo a las disposiciones vigentes. También tenemos el módulo de intercambio electrónico de datos. Este módulo nos permite tener una conexión directa con el SRI para poder emitir documentos electrónicos. Tenemos también el módulo de informes contables, que al instalarlo nos permite dar el reporte 103 y 104 dentro de Odoo. Además, tenemos el reporte ATS, que es otro módulo que nos permite ver este reporte dentro de Odoo y generar el XML correspondiente. Y tenemos ahora el nuevo módulo de e-commerce que nos permite configurar los métodos de pago correctamente y también nos permite ingresar el tipo y número de identificación al momento de pagar en línea en sitio web. Como ya lo mencionamos, este módulo de e-commerce agrega la configuración necesaria en los métodos de pago para poder cumplir con la normativa SRI y también añaden los campos de tipo y número de identificación en el paso de registro de datos de cliente al hacer un checkout en sitio web. Pueden ver estos campos señalados en las imágenes. ¿Cuál es la configuración necesaria para poder tener estas nuevas funcionalidades? Es necesario instalar el módulo de Website para Ecuador, que ya está disponible en Odoo. Recordemos que es importante tener actualizados nuestros módulos de la localización lo más frecuente posible para cumplir con las normativas vigentes. Ahora bien, es necesario tener los proveedores de pagos instalados para que puedan estar disponibles al momento de pagar una venta por sitio web. Dentro de cada proveedor de pago, podemos tener uno o más métodos de pago. Por cada método es necesario configurar el campo de método de pago SRI, que es un dato obligatorio a la hora de facturar electrónicamente en Ecuador. También podremos tener activa la funcionalidad de facturación automática para sitio web, donde podemos encontrar esta funcionalidad y activarla dentro de los ajustes de la configuración de esta aplicación. Esta funcionalidad nos va a permitir generar una factura en automático al confirmarse el pago. Ahora bien, iremos a nuestra base de datos de prueba para poder mostrar estas configuraciones y cómo acceder a ellas. Primero, iremos a nuestra aplicación de sitio web. Dentro de sitio web, iremos a nuestro módulo de proveedores de pago y aquí vamos a poder ver cuáles son los proveedores de pago que están disponibles y publicados para sitio web. Dentro de cada proveedor de pago, vamos a poder acceder a los métodos de pago a través de este menú en el que está señalado aquí en pantalla y dentro de cada proveedor de pago tenemos nuestros métodos. Por cada método necesitamos configurar el campo de método de pago SRI para poder cumplir con la normativa del gobierno ecuatoriano. Si nos vamos a ajustes de nuestra aplicación de sitio web, vamos a poder encontrar la funcionalidad de factura automática que también es necesaria para poder terminar el flujo a continuación. Ahora bien, personificaremos a un cliente de nuestro sitio web, en este caso nuestro cliente, nuestro amigo Marco. Él, al igual que otros clientes que tienen cuenta en nuestro sitio web, van a poder editar su información en su portal. Haciendo clic en editar información, los clientes van a poder editar su información, tanto su nombre, su dirección, su correo electrónico y lo más importante que son los nuevos campos que se instalan con este nuevo módulo, el tipo y el número de identificación. Es importante recordar que estos dos campos solo se pueden editar antes de la primera compra que realiza el cliente en nuestro sitio web. Después de esa primera compra, estos dos campos no podrán ser actualizados a través del portal. Continuaremos y haremos un proceso de compra de un mueble. Vamos a agregar esto al carrito y procederemos al checkout. Al hacer clic en finalizar compra, como ya nuestro amigo Marco tiene toda su información en su portal, automáticamente tú tomas esa información con información de facturación y envío y aquí es donde elegimos nuestro método de pago de tarjeta de crédito. Vamos a poder ver que al confirmar nuestro método de pago y vamos a indicar que nuestro pago ha sido exitoso, vamos a poder generar una factura electrónica de manera automática. Vamos a esperar un poco a que se genere nuestra orden de venta. Ya que se generó nuestra orden de venta, vamos a poder buscar esta orden dentro de nuestra base de datos de prueba. Vamos al módulo de ventas. Buscaremos aquí la referencia número 42. Vamos a poder ver que automáticamente se generó esta venta como un pedido de venta confirmado. Dentro del pedido de venta vamos a poder que ya se generó la factura que está lista para poder ser enviada al SRI. Van a poder ver ustedes que ya se le registró el pago a esta factura, ya se le generó un número de autorización y también ya cuenta con el campo obligatorio de la forma de pago SRI, que en este caso fue tarjeta de crédito. Finalmente, recordemos que tenemos la documentación de usuario disponible en odoo.com. También tenemos cursos en nuestro portal de e-learning para que ustedes puedan revisar los Smart Tutorials que se han ido publicando a lo largo del último año. Tenemos nuestra playlist en YouTube de la localización de Ecuador, donde están todos estos videos publicados. Y también tenemos disponible el foro de odoo, donde ustedes pueden publicar preguntas que tengan sobre la localización o pueden encontrar también respuestas sobre preguntas frecuentes. Recordemos que si ustedes tienen alguna pregunta sobre odoo o sobre la localización, pueden contactar al correo que está en pantalla. Y bueno, en este caso me despido. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias!